La cubana se mostró al natural y deleitó a sus seguidores Niurka Marcos foto, Getty y Machis. La siempre polémica actriz Niurka Marcos volvió a causar revuelo en redes sociales al compartir una foto usando un diminuto bikini amarillo. En el collage que compartió la cubana a través de su cuenta de Instagram, se le puede apreciar haciendo yoga sin una gota de maquillaje y mostrando mucha piel a sus 51 años de edad, situación que generó asombro y halagos entre sus seguidores. Eres una mujer hermosa y bien conservada. 50 maravillosos años ¿cuántas de 20 quisieran estar así? Una de las mujeres más bellas que ha parido Cuba, fueron algunos de los piropos para la expareja de Juan Osorio. Cabe señalar que Niurka es muy asidua a deleitar a sus fans con explosivos posados o enseñar más de la cuenta, pues en varias ocasiones, la también cantante, no ha dudado en desprenderse de su ropa en público y dejar sus pechos al aire. ¡Suscríbete al canal!